El primer día del Congreso Mundial de las Familias, que se está celebrando en Dublín, ha sido una auténtica jornada maratoniana, con 26 conferencias o mesas redondas y un claro mensaje de esperanza para el mundo con respecto al futuro e importancia de la familia. La primera gran conferencia de la mañana corrió a cargo del arzobispo de Viena, el cardenal Christoph Schomborn. El título de su conferencia fue, a la luz de la palabra, la celebración de la familia en la tradición judio-cristiana. En su intervención, él comentó tres textos de la exhortación apostólica del Papa Francisco a Maurice Letizia. El Papa Francisco no juzga a los padres separados. Usted se separó por muchos problemas y razones. La vida le dio esta prueba. Absteniéndose de los juicios morales, el Papa Francisco no está absteniéndose de una advertencia muy seria. Parece una protesta. En italiano repite, mei, mei, mei. Nunca, nunca, nunca tomes como rehenes a tus hijos. Hemos guardado silencio sobre los efectos devastadores de cargar a los niños con los conflictos de sus padres, afirmó el cardenal Schombro. Entre los que participaron en este mismo panel estuvo el arzobispo anglicano de Dublín, el reverendo doctor Michael Jackson. Él habló sobre la familia en la Biblia y dijo que la familia siempre ha sido un foco de cambio y un foco de continuidad. Esta es su doble fuerza. Algunas familias son conservadoras y algunas familias son radicales. Todos los que vivimos en familia somos aprendices en la construcción y mejora de la vida familiar. Por esta razón, la anticipación y el perdón deben estar en primer plano. El primer panel se tituló Lectura real para familias reales. Lectio divina en el hogar y en la parroquia. Fue un taller interactivo, facilitado por la Facultad de Teología de Maynud. El posmoderador fue el profesor Simus O'Connell, profesor de Sagradas Escrituras, e intervinieron la doctora Jessie Rogers y el reverendo Philip Carter. Otro orador de la mañana fue Monseñor Brendan Ligy, obispo de la diócesis del Limerick, Irlanda. En su presentación, titulada La transmisión de la fe en el hogar hoy, afirmó que no es difícil entender por qué el hogar es tan importante. Es la primera escuela de nuestra socialización, es el lugar de las relaciones, es donde aprendemos el oficio, como dice el Papa Francisco, de transmitir la fe por la misma dinámica de entregarla. Sobre el mismo tema hablaron Rosalinda y Jorge Carrillo, de México, representantes de la Confederación Internacional de Movimientos Familiares Cristianos, y contaron su experiencia como transmisores de la fe en su movimiento. La fe se transmite a través del estilo de vida, por lo que la familia cristiana continúa siendo el mejor lugar donde se puede transmitir la fe cristiana. Los padres son insustituibles en esta obligación. Otro panel estuvo dedicado a la lógica de la complementariedad, por qué las madres y los padres son importantes en Amores Leticia. El moderador fue el arzobispo Bernard Longley, de Birmingham. La naturaleza misma de Dios se revela en la relación complementaria de toda la vida, fiel y fecunda de un hombre y de una mujer. En el plan de Dios, hombres y mujeres son llamados a una relación para comunicarse por palabra, mirada y tacto. La comunicación es el corazón de una relación matrimonial, dijo. En el mismo panel intervinieron Marie Gabriel y Emmanuel Ménager, de Francia. Para ellos, al perder el sentido de ser imagen de Dios en la complementariedad sexual, la relación entre el hombre y la mujer se convierte en el lugar de la competencia, de la dominación. Incluso nos organizaremos para que no necesitemos el uno del otro. Rechazar esta complementariedad causa sufrimiento. El panel dedicado a la respuesta cristiana que debemos dar a las personas sin hogar fue muy interesante. La moderadora fue la doctora María Rossi, de la comunidad Juan XXIII. Para ella, Jesús, en toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, a pesar de amar infinitamente a todos, se identificó a sí mismo con los marginados, los rechazados y los malditos. Murió, de hecho, fuera de los muros de Jerusalén como un malhechor. ¿Por qué? Porque aquellos que son pobres, rechazados, marginados de la sociedad, son el signo visible del fracaso de nuestra humanidad en vivir como una familia comunitaria según la voluntad de Dios y la imagen de la Santísima Trinidad, que es comunión de amor. Sobre el mismo tema habló el padre Sin Donaghe, Capuchino de Dublín. Nadie en nuestra ciudad necesita comida. Una respuesta cristiana va más allá de la comida. Además del hambre de comida, hay hambre de amistad, reconocimiento como persona, ser incluido, ser reconocido como un miembro igualitario de la sociedad. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos, como el posadero, responder a estas necesidades básicas con una sonrisa, una palabra amable, utilizando nuestras voces en lugares donde esos otros no se sienten capaces de tener voz, dijo. La sesión de la mañana también incluyó una mesa redonda sobre la situación de los refugiados, quizá el tema más candente en Europa en este momento. El padre Michael Snerny, subsecretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Mena Doherty, el reverendo Mark Madden, Daniel Maglauchlin y una familia refugiada siria participaron en dicha conferencia. Para el padre Snerny, la iglesia está llamada a acompañar a los migrantes y refugiados forzados a lo largo de su viaje. La decisión terriblemente difícil de huir, el largo viaje, la llegada ansiosa, la lucha por la integración y tal vez otra decisión difícil de regresar. Sobre el tema dignidad y seguridad en la era digital ante un nuevo desafío para las familias, intervinieron entre otros el doctor Thomas Lycona, de la Universidad Estatal de Nueva York, acompañado de su hijo Matthew. Mi tema es cómo proteger la dignidad de los niños en Internet. La mejor manera para que ellos logren esto es limitar lo que ellos pueden hacer ahí. Estoy afirmando lo que muchos padres ya sospechan, no importa cuántos amigos tengas en Facebook. Facebook no es tu amigo. La solución aquí es simple pero difícil. Ayudar a los niños a construir una vida social en la realidad. Un simple paso, reunir a la familia para la cena, prohibir la tecnología en la mesa y turnarse para hacerse preguntas unos a otros, dijo el doctor Thomas. En la segunda sesión de la mañana, hubo dos paneles principales. El primero de ellos tuvo como moderador al cardenal Gerald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de Canadá. Su eminencia habló del poder del amor. Nuestros ojos y nuestros corazones siempre deben estar puestos en Jesús porque Él es el camino que conduce a nuestro gozo hoy. Su amor es abrumador y su espíritu se difunde en nuestros corazones como un fuego que nos proporciona calor para consolarnos y luz para guiarnos. Todos sabemos por experiencia que la vida no es un camino fácil de seguir y que muchos obstáculos impiden la vida de las parejas y las familias, dijo. En el mismo panel hablaron Mavis y Ron Ricola de Sydney, Australia. Para ellos, el matrimonio es un sacramento sexual. Llegamos a nuestra espiritualidad a través de nuestra sexualidad, no a pesar de eso. De hecho, la única característica distintiva entre nuestra relación sacramental y la de todas las demás buenas relaciones cristianas es la intimidad sexual. Es un medio de unión permanente y una fuente de gran alegría. Obviamente no es la única expresión del sacramento, pero en la unión sexual, la entrega total entre el hombre y la mujer se convierte en la expresión más completa del sacramento del matrimonio. Sobre el tema, la más grande de todas es el amor, Pafa Francisco y Primera Corintios 13, intervino como moderadora Linda Gisoni, subsecretaria del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. También intervinieron Anna y Alberto Friso del Movimiento de los Escolares, Tommaso y Giulia Cincolini, representando a la Oficina para la Familia de la Conferencia Episcopal de Italia, y Lidia Borsi y Andrea Alessi de la ACLI de Italia. La doctora Gisoni recordó que el cuarto capítulo de Amoris Laetitia presenta, con ideas muy concretas, las diversas declinaciones del amor en la familia, a partir del himno al amor de San Pablo. Soy, somos como personas y como familias, porque somos amados, siempre pensados, deseados por Dios Padre en un proyecto de amor que no está cerrado en sí mismo, en nuestro individualismo. No es un yo más tú, sino un nosotros. Somos como familia, somos si amamos, si nos amamos y si damos este amor, que de esta manera se multiplica y genera vida. La familia, un recurso para la sociedad, fue el tema del panel moderado por la periodista de Irlanda, Breda O'Brien. Uno de los que intervino fue el profesor de la Universidad de Bolonia, Stefano Zamañi, con su esposa Breda. El profesor Zamañi dijo, si la familia es el principal generador de capital humano, capital relacional y capital social, no sólo para las generaciones jóvenes, sino para todos los miembros de la familia, significa que debe ser un objetivo como tal de las políticas, políticas destinadas específicamente a apoyar a la familia, no sólo a algunos o incluso a todos sus componentes. El apoyo público a la familia es la compensación por su contribución al bienestar de la sociedad, al bien común. El panel 3 del mediodía fue modelado por Tim Kearney de la Comunidad del Arca. El tema fue Familias y Parroquia, apoyar familias con necesidades especiales. Cristina Janjemi, del Foro Cairós, fue una de las personas que intervinieron. Para ella, tenemos ante nosotros la oportunidad de redescubrir cuán asombroso fue Jesús en la vida de las personas que experimentaron el rechazo. Cuando vemos cómo Jesús se acercó a la discapacidad, podemos notar que no excluyó a nadie. Trataba sus historias de manera diferente a cualquier otro cuerpo y en todo su ministerio. Todos los días se le veía abrazar a todas las personas porque él amaba a todos. El siguiente panel estuvo dedicado a presentar el trabajo pastoral a favor de las familias que se realizan en la Archidiocesis de Toledo, España, a la luz de Amoris Laetitia. Entre los que intervinieron estaba el arzobispo Monseñor Braulio Rodríguez. Se presentaron tres proyectos. Family Rock, acompañamiento de parejas en los primeros cinco años de matrimonio. Family Night y Family Day, anuncio del Evangelio en familia. Y Families of Emmaus, acompañamiento de familias atendidas por Cáritas Diocesana. El cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, intervino también por la mañana. El título de su conferencia fue Elige la vida, el Papa Francisco en la cultura desechable. La segunda presentación se tituló Devoción doméstica, historia de la piedad visual y las prácticas religiosas en el hogar familiar. Fue impartida por el profesor Salvador Ryan, profesor de historia eclesiástica de la Universidad de San Patrick en Mainz. La conferencia principal de la tarde estaba prevista que la dictara el cardenal Güell, arzobispo de Washington, pero por problemas en su archidiócesis no pudo acudir al encuentro. Después de él, un grupo de jóvenes dio su testimonio con el que expresaron sus esperanzas para el matrimonio y la familia. Una vez que los testimonios se terminaron, la celebración de la Santa Misa se llevó a cabo en el Family Arena. Fue presidida por el cardenal Osvaldo gracias al arzobispo de Bombay. En su homilía habló de la iglesia como una familia de familias. El panel principal de la noche estuvo dedicado a la vocación del líder empresarial. El moderador fue el cardenal Peter Turtson, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. El cardenal Turtson dijo que las empresas deben crear u organizar un trabajo que respete los talentos y la dignidad de las personas, ya que el trabajo es una expresión de la dignidad de la persona. Esto implica respeto y confianza en las habilidades de los trabajadores para querer delegar responsabilidades con un espíritu de subsidiariedad. En el mismo panel intervino, entre otros, el doctor Jordian Gudenus, socio y director de Van Gutmann Agency de Austria. La familia es el nexo y la fuerza motri de una empresa familiar. La combinación del espíritu emprendedor con la orientación correctiva de los valores y virtudes familiares, tales como responsabilidad, servicio en lugar de beneficios a corto plazo, humildad, disciplina, prudencia, compromiso, horizonte y continuidad intergeneracional, espíritu de servicio, impacto social y sostenibilidad. Eso le da a las familias de negocios un potencial clave como agentes del bien común, dijo. Otro panel respondió la pregunta de por qué casarse en la iglesia. El moderador fue el padre Michael McGinity. En su discurso, el padre Michael dijo, en este proceso de transformación, la pareja aprende de Cristo el verdadero significado del amor que se entrega a sí mismo. También aprenden cómo perdonar y mostrar compasión cuando se lastiman o defraudan entre sí a través de la debilidad humana. Con la ayuda de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, pueden progresar gradualmente a través de esta experiencia de la cruz para encontrar la alegría del amor que sólo Cristo Jesús puede dar. En el mismo panel habló el padre José Granados, vicepresidente del Consejo Pontificio de San Juan Pablo II en España. Para el padre Granados, la iglesia es el lugar donde podemos fomentar el compromiso radical en el amor todos los días de nuestra vida, porque en la iglesia encontramos la seguridad del compromiso de Dios en Cristo, no sólo para nosotros como personas, sino también para nuestro amor como cónyuges. Casarse en la iglesia significa establecer como fundamento de nuestro propio compromiso el amor radical de Jesús por su iglesia. Además, a través del perdón de Cristo, la iglesia nos ofrece un lugar donde nuestro amor pueda sanarse cuando está herido. Un interesante panel se dedicó a la ayuda a las familias en las que algún miembro tiene problemas con las drogas. El moderador fue Darren Barley, coordinador de la Irish Visuals Drug Initiative. El siguiente panel estuvo dedicado a dar a conocer la experiencia de las familias católicas en Rusia. Fue organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada y contó con varios testimonios. El panel 4 fue titulado Conservar el sentido común en el matrimonio y la vida familiar hoy. Los oradores fueron el padre Philip Bradley y Terry Kelly. Para ellos, el conflicto ocurre en cada relación. Lo importante es cómo lidiar con eso. Este taller exploró los estilos de conflictos buenos y malos y demostró cómo un enfoque positivo y estructurado para la resolución de conflictos puede fortalecer una relación. Por la tarde, hubo también tres presentaciones. La primera corrió a cargo de Patrick Clancy, experto en folclore y espiritualidad irlandesa. La segunda la llevó a cabo el profesor Salvador Ryan y trató sobre las prácticas religiosas en la familia. La tercera la dirigió el padre Leo Patalinyuk de Estados Unidos y consistió en una brillante demostración de cocina.